hola cómo están bienvenidos al canal compra inteligente con cupones mi nombre es marcel esta es mi segunda compra que realicé en la tienda de raider después se han ido por sus especiales hace un momento les compartí un vídeo pero ahorita por lo que estoy viendo la internet está lenta no ha subido quizás este suba antes o después son los dos seguidos pero como sea ya les compartí el otro el otro vídeo entonces aquí nuevamente volví a comprar los tai es y estos otros productos están en la oferta de gastas 30 dólares estarán a 10 dólares bonus cash límite 2 por tarjeta aquí en esta ocasión hice las dos ofertas ya saben que hay cupones de gastas 50 te dan 10 dólares y hay dos cupones de gastas 25 y te descuentan 5 uno que ya tiene tiempo que salió que está en blanco y negro y otro que él dio el día de hoy lo mandaron a correo electrónico de gastas 25 te descuentan 5 los dos cupones pasan perfectamente pero ya saben claro dependiendo por las cajeras que se los quieran ahora sí que pasar aquí en esta ocasión pues aquí compré así están así 12 con 99 ya sobre todo les digo compartir un vídeo 12 con 99 hay cupón de 3 dólares para cada producto en esta tarjeta ya no tenían del game imagino que es el mismo de la semana pasada yo lo utilicé en una de mis cuentas 12 con 99 cupón de 3 dólares para cada producto este está compra uno el otro mitad de precio este también compra uno el otro mitad del precio estos están a 8 dólares con 69 centavos el otro mitad del precio 4 con 34 para eso hay cupón digital de 4 dólares de 5 dólares en la compra de los dos productos 5 dólares por la compra de los dos si tienen la aplicación de voto está regresando 3 dólares en la compra de los dos parece que es el límite de 1 y estos están este está 5 con 79 siempre les van a cobrar el producto con mayor valor este mitad de precio 2 con 64 precio regular creo que estaba 5 con 29 entonces sería 2 con 64 para eso pues no hay cupón pero si tienen la aplicación de vota por eso está regresando un dólar y este un dólar 50 centavos para eso es límite de 1 entonces por todos estos productos aquí se me hizo un total de 60 dólares con 43 centavos entonces aquí pues estaba pasando perfectamente para los 60 dólares aquí ya les dejé saber en el otro vídeo a cómo están están a 3 con 99 cuando compras 2 te estarán dando 7 dólares bonus casas límite de 2 por cuenta pero ya saben que el cupón digital es límite de 1 por cuenta aquí yo lo compré con mi segunda tarjeta serían 3 con 99 por 2 sería un total de 3 dólares 6 de 7 dólares con 98 7 con 98 para eso hay un cupón digital de 2 dólares en la compra de un producto pagarían 5 con 98 le regresan sus 7 dólares bonus casas les queda gratis con una ganancia de un dólar y dos centavos y si tienen la aplicación de cupón punto con está regresando 2 dólares por el producto que no utilizaron cupones queda gratis con una ganancia de 3 dólares y dos centavos entonces les digo si quieren utilizar el cupón ya saben los dos cupones de gastas 25 y te descuentan 5 tienen que gastar 50 dólares después de cupones digitales porque siempre los cupones digitales se descuentan primero en su total en el cupón de gastas 50 no les afecta entonces aquí por todos estos productos no contando las pastas porque aquí las metí adicionales por estos productos se me hizo un total de 60 con 43 entonces ya menos 9 dólares de los cupones delta y menos el cupón de 5 dólares en la compra de los dos productos no sé por qué hace ratito hice la cuenta y me salió y me salió igual vamos a suponer que son 60 ya no las quiero volver a hacer porque ahorita de nuevo corte el vídeo por eso mismo entonces 60 menos 9 dólares de los cupones son 60 con algo de 60 de centavos saber permítanme déjenme cuánto era 60 con 43 60 punto con 43 por todos estos productos no contando las pastas colgantes entonces ya aquí les van a regresar 20 dólares 60 con 43 menos 9 dólares de los cupones de los tres cupones menos 5 dólares menos 5 dólares así ahora sí me salió queda así 46 con 43 aquí si quieren utilizar los dos cupones de gastas 25 no pasa porque solamente les va a pasar un cupón o si les va a pasar pero algún cupón de estos no se les va a descontar entonces por eso opté por meter las pastas serían 3 con 99 por dos pastas sería así menos el cupón también van a descontar el cupón de este entonces ya si pasa perfectamente los dos cupones entonces serían menos 10 dólares de los dos cupones pagarían de su bolsillo 42 dólares con 41 42 con 41 pero van a estar recibiendo 37 dólares de bonus cash y esta compra les queda a 5 dólares con 41 centavos por todos estos productos pero y bota les va a regresar 3 dólares por estos dos un dólar y un dólar 50 que sería menos serían 3 4 5 50 esta compra les quedaría completamente gratis con una pequeña ganancia de 9 centavos icono de la aplicación de cupón puntocom les va a regresar 2 dólares por una de las pastas les queda gratis con una ganancia de 2 dólares y 9 centavos por lo cual es más que un excelente precio les digo espero se suba este vídeo y ya saben pues yo les comparto aquí yo no soy una experta componera ya saben como las demás chicas y yo lo menos pues aquí les comparto ahora sí que los productos que bueno está buenas o malas que me salgan mis ofertas como se hace las comparto entonces aquí les enseño mi recibo aquí está el tie 12 con 99 cupón de 3 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 aquí está un cupón 1 de 5 25 les digo espero ya suba el otro vídeo ya saben qué es lo que me pasó en mi otra compra que no me quisieron pasar los dos cupones aquí pasaron perfectamente siempre la chica lo que hace en esta donde vengo yo es raro que pasen los cupones que este tarda mucho pero con esta chica lo que hace es que ponga yo mi teléfono en el mostrador y ella ya lo escanea entonces ya le pongo uno luego le pasó el otro y después ya le pasó el otro y los tres cupones pasan perfectamente yo creo que dependiendo si le ponemos a suponer así no sé si su maquinita no los no los escanea bien entonces ella lo que hace que lo ponga yo diríamos así en el escritorio y ella ya lo pasa y los tres cupones pasan perfectamente entonces les digo aquí está el cupón uno de 5 25 aquí están las colgarte aquí está mi cupón de 2 recuerden que el cupón yo esta lo hice con mi otra mi otra cuenta 5 con 79 que sería este producto aquí está el otro cupón de 5 25 el otro mitad de precio que sería este aquí están las los olay 8 con 69 aquí está el cupón digital de 5 en 2 y aquí está el otro esto es lo que me va a quedar a pagar 42 dólares con 41 y me regresaron los 37 dólares les digo que me queda a 5 con 41 ya saben más impuestos aquí pues no me cobraron mucho 1 con 83 y lo que me regresan de y vota y de cupón puntocom bueno ya compré pastas dos veces solamente tengo dos aplicaciones y este bueno si me van a regresar los 2 dólares y esta compra pues queda gratis con ganancia de 3 dólares les dije no de 2 dólares y 9 centavos hay entre otras ofertas ya saben que son ofertas hay mensuales fíjense si están en oferta y este ya para el día sábado ya van a terminar esas ofertas y recuerden sus límites que hayan hecho bueno espero les ayude el vídeo de los bendiga regalen la escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye